Hola hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, si no me conoces, soy Lau y te doy la bienvenida a este nuevo video y a este canal. En la tarde de hoy quiero hacer otro Q&A de la Tab A8 2019 with Espen, así que comencemos. Voy a empezar con la primera pregunta, que es de Luis Andrade. ¿Qué tipo de tablet necesito para conectarla a mi Smart TV eSense? Gracias por tu atención. Bueno Luis, te cuento. Desde que el televisor sea una Smart TV y desde que la tablet tenga para Smart View, o sea, tenga la función de Smart View, vas a poder conectar los dos tranquilamente. La marca no influye en el televisor o en la tablet. Segunda pregunta. Es de Camila Pérez Rosado. ¿Para editar tus videos, qué app usas? Uso esta. Pregunta 3. De Luis Ángel Rojas. ¿Dónde compraste tu Espen y en cuánto? Bueno, el Espen venía con la tablet, bien incorporado. En el primer video que realicé sobre la tablet, yo muestro cómo es que viene incorporado. Entonces, si no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo. Cuarta pregunta. De Alexis Salcedo. Hola, ¿qué tal es la tablet para la lectura? ¿Se visualiza de forma cómoda o se debe leer realizando Zoom? ¿Y cansa mucho o posee algún filtro para mejorar la lectura? Muchas gracias. Bueno Alexis, te comento. La tablet es buena para la lectura de manera horizontal. Quinta pregunta, si no estoy mal. De Liz Mendoza. ¿No necesitas usar un trapito ni un guante para escribir? Cuando yo digo que compres un guante para evitar que el lienzo se mueva cuando dibujas, es porque las aplicaciones en sí hay unas, hay otras que no. Tú tienes la opción de decirles, bueno, no me detectes la mano, solo detectame el lápiz. Pero hay otras que aunque tú le des esta opción, pues siempre te va a detectar la palma de la mano, se va a mover el lienzo. Si no desactivas esta opción, pues vas a dañar tu dibujito. Pero en sí esto era para un video de dibujo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú usas el lápiz en la tablet de aplicaciones normales que vienen por defecto, un ejemplo es Notes o Samsung Notes, pues puedes poner la mano libremente sobre la tablet y no va a pasar nada, no se va a quiclear otra cosa. No, porque detecta que tú estás usando el lápiz, por lo tanto no pasa nada cuando es fuera de las aplicaciones de iVoox. Y bueno, eso es todo por este video. Sígueme por mis redes sociales. Estoy más activa por TikTok. Si no me estás siguiendo por acá, te invito a que me sigas, a que te suscribas. Y pues deja un comentario si tienes alguna otra pregunta, alguna duda, inquietud. Eso es todo por hoy. Te mando un abrazo muy grande. Bye, bye.